Hola amigos que tal bienvenidos al canal y les traigo el verano del 84 o summer of 84 es una película que salió en este 2018. La trama trata de un grupo de muchachos que están investigando a un vecino que creen que es un asesino serial. Bueno la película se considera a sí misma como del género de terror, de psicópatas y de suspenso. Es una película que la traigo en realidad porque me sorprendió y me parece que es una película que hace un cambio de tono. Digamos que tenemos un principio en donde te presentan los personajes y te recuerdan mucho a lo que eran los Goonies y todo ese tipo de películas en donde habían adolescentes. En este caso es un adolescente porque tienen 14 o 15 años. Hay un psicópata que está matando justamente niños en el rango de entre 10 y 16 años. Que bueno, creen que es su vecino el policía de su pueblo, digamos. Y a partir de ahí comienza a pasar un montón de cosas. Hay una, digamos que se recrea lo que es la década del 80. Estaba bastante bien. No diría de que... No sabría bien cómo decirlo pero es una película que si bien recrea un poco lo que era el ambiente en ese momento. Hace un par de menciones a lo que era la Guerra Fría. Trata temas... Al principio parece de que está abordando temas muy superficiales y parece que fuese una película ligera de aventura de adolescentes al mejor estilo Goonies de esa época, ¿no? Te recuerda mucho a eso. Yo empecé a verla y dije, pa, esto es muy livianito, esto de terror, nada, de suspenso, nada. Lo bueno que tiene esta película es que cuando tiene que hacer un cambio de tono lo hace, cuando uno menos lo espera. Tiene buenas actuaciones y eso es lo que ayuda a esta película, ¿no? La trama uno más o menos va viendo para dónde va, con excepción del giro final, aunque ya llegando a ese giro ya te lo empezás a oler. Es una película que cambia muy bien el tono en el momento justo y que al final te da, o llegando, digamos, la recta final, empieza a tratar temas o te empieza a mostrar en realidad qué es lo que te quería contar, ¿no? Esta película, no quiero arruinar el final, pero lo que te quería contar es que en esa época de los 80, donde, digamos, habían familias felices y demás, te quería contar que dentro de las casas no es lo que se veía en la comunidad, ¿no? Puede ser desde un divorcio, digamos, una familia en donde haya violencia o un asesino serial. Y la verdad que está muy bien tratado y está muy bien ambientado en cuanto a lo que era esa década y cómo la sociedad trataba esos distintos temas, ¿no? La verdad que hay un crecimiento por parte de los personajes que es palpable y se puede ver. Uno puede sentir empatía por cada uno de esos personajes y cada personaje te muestra, digamos, una situación tabú, podría ser para esa época, como puede ser la separación, como puede ser la violencia doméstica, lo que era las... como como la gente por las apariencias a veces no cree en ciertas posibilidades, como antes la imagen lo era todo, ¿no? Quizás ahora también lo sea, pero la película aborda muy bien esos temas y el crecimiento que tiene el personaje principal desde un... digamos que en realidad lo que la película te muestra es el pasaje de la niñez a la adultez que tiene por este, digamos, evento que sucede en el pueblo, el protagonista, ¿no? Está muy bien tratado y la verdad que se la recomiendo. Yo sí tuviera que ponerle una puntuación a esta película, no es una joya, pero le pondría seis y medio o siete. Es una película que a mí la verdad que me sorprendió y no me sorprenden mucho las películas y está la verdad que el giro me pareció muy bien y hace tiempo que veo películas que te quieren hacer un giro o un cambio de tono y no calza y esta película la verdad que está muy bien hecha, ¿no? Así que bueno, si la vieron por favor comenten, me gustaría ver sus comentarios. Si no la vieron, véanla. No van a perder mucho tiempo, son 80 minutos, 85 minutos, no es mucho. Tiene buenas actuaciones, una buena trama. La verdad que la calidad, la fotografía, la dirección está muy bien. Así que se las recomiendo. Bueno, amigos, los dejo. Lo de siempre, si les gustó el video, manito arriba, comenten, compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo video con otra recomendación. Hasta luego y chau.